de la ciudad de la ciudad de La información deportiva para todos ustedes, les recuerdo que estamos en Explosión Deportiva de Canal 3 Tamás Visión por TV Cable Tamás Unchale, contento de llegar a sus hogares y poder dar a conocer la información deportiva que se ha generado el pasado fin de semana, también el pasado jueves 4 de agosto, pues el relanzamiento de los sultanes de Tamás Unchale en fusión con la empresa Ibedrola México, tendremos imágenes desde luego, pero también actividad deportiva importante, inició ya la liguilla del torneo en honor a don Alejandrino Bolillo Raigadas, hay polémica Como siempre, el fútbol y la liguilla van acompañados de polémica, pero bueno, eso es parte de lo que sucede en una fiesta grande, hablaremos de ello, hablaremos también del fútbol municipal 7, del fútbol femenil de la colonia XCW, que tiene ya su gran final este sábado, por supuesto el fútbol municipal femenil, actividades deportivas, el básquetbol municipal que también ya arrancó y lo está, pues en este caso haciendo a buen ritmo y poco a poco estará tomando su nivel, es cierto, varios meses sin actividad del deporte ráfaga, pero los equipos se han sumado y al paso del tiempo, con el empuje de la nueva organización deportiva, seguramente el básquetbol tomará un nivel importante, como la segunda fuerza que es en nuestra zona, hablaremos también del fútbol del Guayal San Martín, se dieron las grandes finales, tenemos imágenes, estuvimos por allá, muy cerca de tierras veracruzanas, hay que recordar que el Guayal tiene muy cerca al estado de Veracruz y también al estado de Hidalgo, hay buenos futbolistas por aquellos lugares que a lo largo de los años han participado también en el fútbol de Tamasunchale, de San Felipe, de Vizatlán, Hidalgo, de Tantoyuca, incluso hay dos jugadores ahora del Guayal que están participando con equipos de la tercera división, en este caso los abejas reales de Tantoyuca y también con los sultanes de Tamasunchale. Bien, pues, cercanía con Tanqueán, la reforma a Veracruz, toda esa parte del norte de Veracruz, o cercana al norte de Veracruz que tiene jugadores importantes en nuestra zona. Hablaremos de esas grandes finales del fútbol siete femenil, también de la juvenil sub-15, tenemos algunas entrevistas, entrevistas también después del campeonato de los amigos de Teto allá en Tampacán con actores importantes, por supuesto también hablaremos de, en este caso, de Enlaces Express, San Rafael, Enlaces Express Tamasunchale, que es parte de la gran final del fútbol regional sub-15, de la selección de Tamasunchale, los sultancitos que también enfrentarán a los rusos Gilitlan, dos categorías, tanto 2010-2011 como 2012-2013. Aún no tenemos la fecha exacta, estamos en contacto con José Jesús Horta Chávez, el ruso presidente de la Liga Regional de Fútbol Menor. Hablaremos del paso de las Garzas Blancas de Axtla, se preparan de cara a la nueva temporada del fútbol mexicano de la tercera división profesional, la Liga TDP. Recientemente estuvieron en un enfrentamiento con los sultanes de Tamasunchale. Hablaremos también de las Garzas Blancas de Axtla, que participan en el fútbol regional. Importante participación también allá en el corazón de las huastecas. Un saludo cordial a toda nuestra gente. Vamos a iniciar con los saludos desde Loma Bonita, por supuesto que la colonia Buenos Aires, El Piñal, Loma Linda, Zacatipán, Temamatla, Los Tamarindos, la colonia XCW, el sector del rastro, la colonia Juárez, el barrio San José, el barrio San Miguel, el barrio San Juan, el barrio del Carmen, el barrio San Rafael, Los Naranjos, el conjunto habitacional, el saldo Xlapalaco, hasta donde llegue la señal de Canal 3. El saludo muy cordial a toda nuestra gente que está pendiente de la programación de Canal 3, la distinta programación que se tiene y por supuesto también de las actividades deportivas. Más allá de nuestra zona urbana, también a las delegaciones de Tamán y de Chapulhuacanito. Hablaremos de que pronto estará iniciando en Chapulhuacanito el torneo en honor a Omar Sumaya Hipólito. El saludo cordial para Omar Sumaya que lo tendremos aquí en el estudio para platicar abundantemente de muchas anécdotas futboleras y desde luego el reconocimiento que le va a ofrecer el fútbol de Chapulhuacanito a Omar Sumaya que durante muchos años ha estado también en la práctica del fútbol en el campo. Justo Sánchez Caro de Laurel se va a celebrar este campeonato y por supuesto también el homenaje en su momento con una ceremonia de inauguración, posteriormente las finales. Todavía le queda mucha cuerda, aún no comienza la diosa del rectángulo con 453 gramos de alma, escribir la historia del homenaje para un ícono del deporte a Yancha Chapulhuacanito, bohemio también, amante de la guitarra, por supuesto en su momento tocaremos muchos temas con él ya que está acá en el estudio, así que el saludo cordial para él y a toda la gente de Chapulhuacanito que además tiene dos representantes como son Miki Fernández Horta y también a Juan Antonio Junitud Centeno con los sultanes de Tamasunchale, Baluartes también a lo que se espera de este equipo para la siguiente temporada. El saludo cordial entonces para la gente de la tierra del Chapulín, ya lo había dicho también de la del Pozo Encantado, hasta Matlapa también, la naranjera de Matlapa, el saludo cordial a todos nuestros amigos, ahí tenemos un patrocinador importante, Carnicería, hermanos Olvera, los hermanos Olvera, el agradecimiento y el saludo especial y a toda nuestra gente allá en la Jacarandosa, Matlapa, que se mueve también a través de las actividades deportivas. Por supuesto deseamos y enviamos un saludo muy cordial a Adolfo Alejo Fito, que lamentablemente no va a concluir la temporada en honor a Benigno Zamora Hernández, desde Fútbol Máster, después de la fractura de Peroné, que tuvo recientemente y que lo dejó en el pleito por el goleo individual con 17 anotaciones, voy a hablar de ello un poco más adelante, lamentablemente ya no está en la lucha, pero estaba perfilado para consagrarse monarca, lamentablemente esa lesión, que también va a afectar a los naranjeros de Matlapa, que estaban muy sólidos en pos de la monarquía, aún se mantienen entre los mejores y desde luego candidatos al título, al igual que San Miguel, de eso hablaremos un poco más adelante, pero bueno, quise enviar el saludo muy cordial a Adolfo Alejo, a Ernesto Sadaón, que siempre es un personaje que se mueve mediante las actividades deportivas y a toda nuestra gente ahí en la Jacarandosa, Matlapa, de igual forma, hasta la tierra mágica del caracol y del café, donde hizo su aposento Sir Edward James. El saludo cordial a nuestros amigos, Gilitla, los cafeteros participando en el Fútbol Máster y este fin de semana van a tener partido estelar ante las Garzas Blancas de Axla, uno de los equipos también que es candidato a pelear el título, precisamente los cafeteros de Gilitla y qué decir de las Garzas Blancas de Axla que ya han tenido cinco títulos en el Balompié Máster, así que será muy interesante el partido de fin de semana. Se acerca ya la conclusión del homenaje a Benigno Zamora Hernández, se viene la liguilla muy pronto, quizá en unas dos semanas estaremos ya dando la voz de arranque para la fiesta grande. Bienvenida señora, le podemos decir a la liguilla del Balompié de mayores de 40 años. Bueno, pues el saludo cordial a nuestros amigos allá en Gilitla y por supuesto, más allá de nuestra zona, a través del internet, Tamasvisión Tamasunchale, a través de las redes sociales, el saludo cordial a todos nuestros amigos en la prodigiosa región huasteca, en el estado de San Luis Potosí, en nuestro país, en otras partes del mundo, donde hay paisanos de Tamasunchale y de la región que están pendientes de la información que se suscita y que de esta manera interactúan y pues al menos están conociendo lo que sucede en estas tierras, aunque estén lejanos de ellas. Bueno, también el saludo cordial a nuestros amigos en la Unión Americana, que también están pendientes de lo que sucede a través de Canal 3 Tamasvisión. Vamos a iniciar con el relanzamiento de los sultanes de Tamasunchale. El pasado jueves 4 de agosto se dio la espectacular presentación y relanzamiento de los sultanes de Tamasunchale en fusión con Iberdrola, México. Desde luego también la presentación de las sultancitas, ahora los sultanes y las sultancitas, en el campo número 2 de la Udeta, donde se congregaron los equipos femeniles y las fuerzas básicas de los sultanes, padres de familia, público en general, para disfrutar de todo lo que ofreció Iberdrola, México, y los sultanes de Tamasunchale. Disfrutaron las familias de los niños, como ya lo dije, de las fuerzas inferiores, sultancitas, personalidades. Fue un día histórico para las sultanas de la Huasteca, o el lugar de la gobernadora, con el agregado del empoderamiento de las mujeres. Las emociones inundaron a los presentes, así lo podemos decir, y desde luego la presencia de personalidades, como el ingeniero José Luis Mesa Vidal, es presidente municipal constitucional de Tamasunchale, el ingeniero José Manuel Arguelles, gerente de central de ciclo combinado Tamasunchale y Iberdrola, México, el profesor Juan Armando González González, presidente del club sultanes de Tamasunchale, el contador público Francisco Opheliú Álvarez, tesorero del club, por supuesto que Diana Paola Jonguitud, promotora del fútbol femenino en la Huasteca, Sosimo Ariel García Jonguitud, director técnico de los sultanes de Tamasunchale, Gael Cerón Valderas, capitán del club, José Justín Medina Martínez, entrenador de las sultancitas, y Diana Paola Luna Meraz, representante de las sultancitas. Pues ahí estaban precisamente en la mesa del presidium, se vino pues todo un desenlace con anécdotas de los goles, por ejemplo el primer gol que tuvieron los sultanes de Tamasunchale en el estadio deportivo Solidaridad, aún está fresco en mi mente aquel 17 de septiembre del 2011, cuando en su primer enfrentamiento dentro de la tercera división profesional, aún siendo presidente de esta organización deportiva, el contador público Juan Enrique Silva Terán, pues se abrió la posibilidad después de la renta de la Universidadismo Americano, esta franquicia que estaba allá en Coatzacoalcos, iniciaron en 2011, posterior a lo que fue el campeonato de la selección mexicana sub-17, contra Uruguay en el estadio Azteca, durante esa semana posterior al campeonato, se amarró todo con la señora Eloisa Priego, que era la dueña del señor Morales, para rentar la franquicia de los sultanes de Tamasunchale, así que el 17 debutaron, 17 de septiembre del 2011, debutaron aquí contra los verdolagueros del Valle del Mezquital, y en este caso Ismiquilpan, para vencer los 2 por 0, el primer gol profesional en Tamasunchale, lo concretó Uriel Ortiz, apodado El Chuzo, del barrio San Miguel, que fue el que logró de cara al área, que estaba ahí en la entrada, la portería que estaba ahí en la entrada en el estadio deportivo Solidaridad, en esa portería cayó el primer gol para Tamasunchale, aquel 17 de septiembre del 2011, ya se van a cumplir precisamente 11 años, el segundo gol fue de Edgar Díaz, el zurdo de Chapulhuacanito, de esa manera Tamasunchale ganó 2 por 0, y acá en las instalaciones de la UDETA, en este escenario, donde está este escaparate, donde fue esta gran fiesta deportiva, donde se anunció también la fusión con Iberdrola-México, y desde luego con energía para triunfar, para los sultanes de Tamasunchale, la tercera división, para las sultancitas, para todas las fuerzas inferiores, toda esta fiesta deportiva orquestada, en este mismísimo rectángulo de las pasiones, fue José Alfonso García, el popular chapa de Tampico-Tamaulipas, quien lograra el gol el 16 de septiembre del 2017, fue el primer gol profesional, ahí en el campo número 2 de la UDETA, en una pelota que le lanzó Brian Guadarrama, después de un tiro libre, la bajó, en este caso, Guadarrama, lanzó un pase profundo, conectó con la cabeza el Charlie de Ciudad Juárez, y la pelota de un bote cayó para José Alfonso García, quien la prendió, para meter un golazo en la portería, que está también a la entrada de este campo número 2, ahí en las instalaciones de la UDETA, y de esta manera, el chapa García, consiguió el primer gol profesional en este escenario número 2. Anécdotas, tuve la oportunidad de ser el maestro de ceremonias, y desde luego, contento de estar ahí, interactuando con toda la gente que se dio cita, a pesar del calor veraniego, del calor de la canícula que se siente, fue todo un escenario para el relanzamiento de los sultanes de Tamasunchale, empezaron a circular las noticias, no solamente en nuestra región, con los medios locales, con los medios de toda nuestra región estatales, sino a nivel nacional e internacional, el siglo de Torrión fue uno de los que habló, precisamente, de este relanzamiento de los sultanes de Tamasunchale, la agencia EFE internacional, de igual forma, lanzó videos, lanzó imágenes, y bueno, lo que dijo EFE, es que precisamente, jóvenes, como los sultanes de Tamasunchale, y en este caso, su capitán, Gael Cerón, pues se encuentran un refugio en los sultanes de Tamasunchale, en estos tiempos caóticos de inseguridad, de que vive el estado céntrico del país, y en este caso, San Luis Potosí. Bueno, más allá de todo, fue la noticia, que impactó a nivel internacional, desde luego, también, lo que pesa esta firma, tan importante como es, Iberdrola México. El agradecimiento para esta empresa, por el apoyo para los sultanes de Tamasunchale, que inician su temporada para el 28 de agosto. Bueno, pues ahí está entonces, este relanzamiento espectacular, ahí vemos a las personalidades, que estuvieron en el escenario, desde la, Dana Paola, Agustín, José Agustín Medina, Diana, bueno, Dana Luna, y en este caso, a José Agustín, Diana Paola, el ingeniero Arguelles, el ingeniero Pepe Mesa, Armando, Paquito Feliu, en este caso, también, Gael Cerón, personalidades, que estuvieron acompañando, en este escenario, lo mismo que Sosimo García, director técnico de los sultanes. La presentación de los jugadores, fue importantísima. Bien, pues dejamos estas imágenes, las podemos seguir viendo, aunque, por ahí tenemos, este, algunas imágenes, de sultanes y garzas blancas, porque les voy a comentar, que hay un nuevo grupo, para los sultanes de Tamasunchale, el grupo huasteco, por fin, después de estar insistiendo, hay que reconocer, también, el trabajo de Gerardo Cerón, quien es el presidente, del club, Tordos de Huejutla, lo mismo, que la directiva de los sultanes, de Tamasunchale, ante la Federación Mexicana de Fútbol, y en este caso, ante la Liga TDP, que preside, el contador público, José Concepción, Escobedo Corros, estuvo insistiendo, para acercar las distancias, para ya no, para que ya, los sultanes no viajaran, pues a Córdoba, Veracruz, en su momento, hay que recordar, que se iba a participar, hasta Oaxaca, muy cerca de Oaxaca, o a 18 kilómetros de Oaxaca, todavía, más allá de esta, ciudad, del sur, del país, sureste del país, bueno, en este caso, San Jerónimo, Tlacochagüaya, allá se iba a jugar, un partido por temporada, lejísimo, la verdad, de estar viajando a Oaxaca, lo mismo que en Córdoba, Veracruz, lo mismo que en, en Orizaba, Veracruz, Ciudad Mendoza, no menos de 12 horas, viajes largos, para los sultanes de Tamasunchale, así estuvo la participación, desde 2011, hasta 2019, después hubo dos temporadas, que no jugaron los sultanes, de Tamasunchale, en la Liga TDP, la franquicia estuvo en stand-by, y bueno, se regresó, pero se regresó al grupo 3, se estuvo pugnando, y finalmente, pues tanta insistencia, de parte de Gerardo Cerón, de la directiva de sultanes, se logró, que se formara, el grupo huasteco, y esto, es lo que quiero anunciarles, que, muy recientemente, se dio a conocer ya, el grupo número 9, de la tercera división profesional, donde habrá clásicos, de la región, las distancias se acortan, demasiado, por ejemplo, la visita más corta, que van a tener los sultanes, de Tamasunchale, o voy a iniciar, con la más larga, la más larga, va a ser, Mizantla, Veracruz, y Guauchinango, Puebla, de Poza Rica, Guauchinango, subiendo la Sierra Poblana, van a ser aproximadamente, unas dos horas, así que, entre siete horas y media, ocho horas, va a ser lo más lejos, que viaje sultanes, lo mismo, que para Mizantla, Veracruz, donde juegan los venados, en este caso, aunque el equipo, de Guauchinango, se llama Atlético Boca del Río, va a jugar allí, en Guauchinango, Puebla, esas son las, las visitas, más, más distantes, de los sultanes, y las más cercanas, pues la más cercana, sería, de algunos 35 kilómetros, estamos hablando, de las Garzas Blancas, de Axla, que juegan, como los bucaneros, de Matamoros, Samaulipas, así que, el mismo día, en dos horas, puede, se puede ir, el equipo, y llegar a Axla de Terrazas, participar y regresarse, así que, hablo de dos horas, en el sentido, de que deben estar, a tiempo allá, para el equipo, para encarar, a las Garzas Blancas, pero, pues el kilometraje, son, 35 kilómetros de ida, 35 kilómetros de vuelta, así que, relativamente, muy corto, 70 kilómetros, en este viaje, y después, seguirían, los tordos de Huejutla, Huejutla, 50 kilómetros, aproximadamente, 100 de ida y vuelta, también una, una distancia muy corta, abren contra Tantoyuca, el 28 de agosto, el domingo, 28 de agosto, a las 5 de la tarde, allá, contra las abejas reales, en Tantoyuca, Veracruz, pues un poco más lejano, pero, no lleva más de, de dos horas, llegar a Tantoyuca, Veracruz, así que, será, interesante, este grupo, después de Tantoyuca, podemos hablar, de, de Tuxpan, Veracruz, podríamos hablar, también, de los petroleros, de Pozarrica, Veracruz, de los papanes, de Papantla, son, los 10 equipos, además, de Guau Chinango, y de Mizantla, que, sumarán, a los sultanes, de Tamasunchale, en este sector 9, de la liga TDP, bueno, ahí vimos, también, a las garzas blancas, de Axla, que trabajan, vimos a René Isidoro García, excampeón, 1992, 93, con el Atlante, de la primera división, que es el director deportivo, vimos por ahí, también, a Margarito Torres, que fuera parte, también, del Potosino, en la primera división, y otros grandes clubes, recientemente, también, en fuerzas inferiores, de las águilas de la América, y ahora, el timonel, de este equipo, de las garzas blancas, de Axla, que precisamente, enfrentó, a los sultanes, de Tamasunchale, en un juego de preparación, ahí, vimos también, Arturo Rosó Torres, que fue el silbante, de ese partido, más allá de todo esto, pues, se prepara, tanto el equipo, de Mago Torres, las garzas blancas, de Axla, que son, los de Guinda, contra los sultanes, de Tamasunchale, los de verde, con pantaloncillo negro, al mando de Sosimo García, para prepararse, y desde luego, dejar el once ideal, que estará saltando, de Agosto, en Axla de Terrazas, y, recibiendo a Guautinango, Puebla, y el veintiocho, de Agosto, allá en Tantoyuca, Veracruz, para estos, dos equipos, interesante, la verdad, lo que se viene, para el grupo, número nueve, de la tercera, división profesional, comienza ya, el diecinueve, veinte y veintiuno, para los demás grupos, comienza, la temporada, de la tercera, división profesional, será interesante, la verdad, observar, cada uno de los grupos, y desde luego, irse posicionando, aquí estoy, revisando, precisamente, el grupo, número nueve, y pues, Axla, el sábado, veintisiete de Agosto, estará recibiendo, Avenados de Misantla, va a ser a Misantla, ahí en el Estadio Garzas Blancas, si Dios permite, estaremos por allá, también, para traer, las incidencias, de este enfrentamiento, y el domingo, pues en Tantoyuca, Veracruz, a ver cómo se comporta, también, el equipo de los sultanes, de Tamazunchala, y Esperanzas, una plantilla, también, interesante, de los sultanes, de Tamazunchale, con nuevas incrustaciones, la llegada, de Diego Castillo, que es uno de los, jugadores, en este caso, tan pequeños, que son, refuerzos, lo mismo que Yepes, que viene de, de Tula Hidalgo, lo mismo que Edgar Cruz, que viene de Tampico, Tamaulipas, son refuerzos, vamos a decir, que de otros, estados, y los demás jugadores, pues, son de nuestra región, Huasteca, por ejemplo, Nío Gael, que ya estuvo, con las Garzas Blancas, de Axla, que ahora viene, para los sultanes, de Tamazunchale, pero también está, Gael Cerón, que continúa, lo mismo que Chabalara, Juan Antonio Jonguitud, llega Miki Fernández, espero recordar, a cada uno, de los jugadores, que de pronto, tuve la oportunidad, de presentarlos, y evocando a mi memoria, pues, tratando de recordar, a cada uno de ellos, regresa Memo Jonguitud, también, está de nuevo, ingreso, Yarel Ramos, él es del Guayal, al igual que Nico Salazar, que juega en Tanto Yuca, Yarel busca su oportunidad, con los sultanes, de Tamazunchale, así que será interesante, Dino Juárez, Cristian Mario Dino Juárez, que se probó, con los rayados, de Monterrey, cuando estuvo, en la escuela, de Servando Bisuet, pues ahora es parte, de los sultanes, y busca ser un delantero, importante también, así que vamos a ver, el comportamiento, de Dino Juárez, ya como profesional, un futbolista juvenil, que tiene, potencial, así que será, interesante, ver, lo que, suceda, con los sultanes, de Tamazunchale, para esta temporada, dos mil veintidós, dos mil veintitrés, de la tercera, división profesional, el doce y trece de noviembre, aproximadamente, estaría concluyendo, lo que es el torneo, apertura dos mil veintidós, no habrá actividades, de la segunda semana, de noviembre, todo diciembre, debido, al mundial de Qatar, desde luego, los equipos, pueden seguir trabajando, en la preparación, de la siguiente temporada, que sería, el clausura dos mil veintitrés, pero, actividad, en sí, de los partidos oficiales, van a quedar, parados, todos esos encuentros, hasta, el mes de enero, ya se podría regresar, a la actividad, en el, fútbol, de la tercera, división profesional, bueno, pues también, de los jugadores, está, el Kichi Lara, que es otro, de los jugadores, que van a, continuar, en este equipo, de, los sultanes, de Tamasunchale, pues ahí vemos, a la plantilla, que está, que fue presentada, precisamente, el pasado, cuatro de agosto, puede escapar, de mi mente, alguno, de los jugadores, pero lo importante, es que se está trabajando, se sumó también, Gabriel, Gabriel Bautista Torres, se sumó, el Chore, Yair Antonio, como porteros, están Roberto Hernández, y Humberto García, ahí vemos ya, precisamente, a cada uno, de estos jugadores, que, que van a ser parte, de, el equipo, de los sultanes, también, Gael Martínez, otro, de los jugadores, que regresa, para esta temporada, él es categoría, 2003, Leo Álvarez, Andri de Quesada, ahí, estoy observando, ya, a los jugadores, y bueno, pues, son, los, 21 jugadores, más, dos del cuerpo técnico, los que fueron registrados, en la, tercera división, profesional, bien, pues, está entonces, el 28 de agosto, en Tantoyuca, Veracruz, primer enfrentamiento, de los sultanes, al enfrentar, a las abejas reales, de Tantoyuca, mientras tanto, Garzas Blancas, el 27 de agosto, para recibir, a los venados, de Mizantla, Veracruz, a los dos equipos, les deseamos lo mejor, desde luego, también a los toros de Ujutla, de mi amigo Gerardo Cerón, quien es el presidente del club, deseamos lo mejor, y que sea la pelota, la que defina, quienes avanzan, a la fiesta grande, estaremos dando a conocer, por menores, desde luego, también entrevistas, con los jugadores, de sultanes, de Garzas Blancas, importante, todo esto, que se viene, para la, tercera, división profesional, bien, vamos a continuar, continuamos, después de esto, de los sultanes, déjenme comentarles, que se viene, la final, o las finales, de, de la categoría menor, o de las categorías menores, esta liga regional, que, preside, nuestro amigo, José de Jesús Horta Chávez, el popular ruso, Tamás Unchale, está en tres, en las tres finales, tanto la categoría, 2010, 2011, como 2012, 2013, y en la sub 15, en este caso, ya tengo aquí, un mensaje de, de Horta Chávez, que es el presidente de la liga, donde me comunica, cuando va a ser, la, las grandes finales, de 2010, 2011, 2013, pero la 2015, ya está definida, de eso les voy a hablar, precisamente, en este momento, y bueno, mientras vemos las imágenes, imágenes de lo que fue, la semifinal, la semifinal, entre San Rafael, Enlaces Express, Tamás Unchale, enfrentando, a los licheros de Huichihuayán, que plantaron cara, y que, dejaron el marcador, empatado, 4 por 4, fue el resultado final, y en este caso, pues muy, 3 por 3, fue el resultado, y finalmente, fue Tamás Unchale, por su posición en la tabla, cuando vemos ahí, de Eguito Lara, que sabe manejar la pelota, pues, por su posición en la tabla, se coló, a la, gran final, de ese certamen deportivo, y bueno, de pronto, los licheros de Huichihuayán, acusaban a jugadores, como Samael Hernández, que, pues está alto, corpulento, bueno, está alto, no, no está corpulento, porque es un tipo delgado, lo mismo, que al palomino, de Zacatipán, a Luis Gerardo, el palomino, a Yair, en este caso, de, de, en Ramaditas, y también, a Carlos Hernández, Mauricio, el portero, todos, todos, son categorías permitidas, categoría 2006, incluso, Yair, que es 2007, así que, no hay cachirules, por los sultanes de Tamás Unchale, más bien, por San Rafael, enlaces de Tamás Unchale, vemos a Yair, precisamente, no hay cachirules, la directiva, ha estado, en este caso, a Visayí Espinosa, lo mismo, que Emilio Hernández Martel, quien es el patrocinador, así como Max Hernández, son gente, que se conduce, de la mejor manera, y estos chicos, todos, están dentro, de las edades contempladas, había cierta protesta, sin embargo, también, de algún jugador, que no completó los partidos, pero todo comprobó, la directiva de San Rafael, enlaces de Tamás Unchale, y finalmente, se instaló, en la finalísima, de esta competencia, a pesar, de que solamente, quedó en empate, pero su posición, en la tabla lo metió, en el lado contrario, todavía, hubo más polémica, porque San Vicente, logró ganarle, a Centro Práctico, Trico Infantil, de Fútbol, Gastón Peralta, de Gilitla, sin embargo, también hubo una protesta, por alineación indebida, las credenciales, que estaban, en este caso, alteradas, lo podemos decir, y de esta manera, la directiva, determinó, que, quedaba eliminado, San Vicente, y Centro Práctico, Trico Infantil, se coló, a la gran final, el primer juego, de la gran final, será este sábado, a las cinco de la tarde, en el campo número dos, de la Udeta, cuando San Rafael, Enlaces Express, Tamazunchale, reciba, al equipo, de Centro Práctico, Trico Infantil, de Fútbol, Gastón Peralta, de Gilitla, en el juego de ida, de la gran final, invitamos a la gente, para que acuda, para que asista, a disfrutar, de este gran partido, y desde luego, apoyando a Tamazunchale, para que logre, la corona, el equipo, del Centro Práctico, Trico Infantil, un equipo, bien dirigido, un equipo, con buenos jugadores, ya se han dado, buenos resultados, o buenos partidos, entre ambos, ambos equipos, tanto Tamazunchale, como Gilitla, será interesante, bueno pues, tanto en la categoría, 2010, 2011, es Tamazunchale, Gilitla, aún les voy a comentar, un poquito, después de las, de las entrevistas, que tengo, de este subregional, de este regional sub 15, les voy a platicar, cuando van a ser, las finales, 2010, 2011, y 2012, 2013, pero en la sub 15, ya es este sábado, el juego de ida, aquí en el campo, número 2, de la UDETA, cuando estos chicos, de San Rafael, enlaces, expresa, Tamazunchale, verde y blanco, reciban, a centro práctico, teórico infantil, de fútbol, Gastón Peralta, de Gilitla, a las 5 de la tarde, bueno nos vamos a ir, con las entrevistas, y pues por aquí, a Diego Lara, jugador menor, 13 años, pero, tiene mucho talento, este chico, sigue soñando, en poder llegar, a peldaños, más altos, vamos a escuchar, lo que nos dice, Diego Lara. Yo acabo de cumplir 13, pues a base de trabajo duro, y disciplina, todos los días entrenar, pues es algo que me apasiona, algo que es, siento que para mí, es lo que más me divierte, y lo que más me quita, los problemas, pues yo siempre he dicho, que la estatura no importa, y que el fútbol, es de pies, y de inteligencia, muchos dicen, que yo lo tuve natural, pero también, tuve que entrenar diario, sí, porque ahí practicas todo, ahí si te equivocas, no pasa nada, ya que es un entrenamiento, ya que si te equivocas aquí, es para mejorar, ¿cuál es tu sueño? Ser futbolista profesional, de primera división, ¿cómo lograrlo Diego? Pues entrenando todos los días, echándole muchas ganas, estás trabajando arduamente, y estás buscando la oportunidad, sí, ojalá un día se dé, sí, ya la verdad, es que, una vez que ya te guste, siempre te va a ir gustando, vas a querer, aprendiendo más cosas, cada día, sí, sí, ¿tú qué has recibido de tus padres? Pues, siempre me han apoyado, siempre me han dicho, que le echen muchas ganas, y, siempre me han salido adelante, sí, también, ojalá un día, cuando cumpla 14, 15 años, esté ahí un buen día en tercera, ya que es una meta que ya tengo, este, a mis papás, y a mi hermano, que ahorita se acaba, se encuentra afuera, que, ¿cómo se llaman? Se llama Salvador Lara Vázquez, ¿y tus papás? Mi papá se llama Salvador Lara Vázquez, y mi mamá, Marta Vázquez Lomalí. Bien, gracias. Bueno, ya escuchamos a Diego Lara, él es titular, en la sub 15, a pesar de tener 13 años, sigue trabajando intensamente, desde luego, aportando de su fútbol, en bien de este equipo San Rafael, enlaces express, más un chale. Nos vamos a ir ahora con Giovanni, que también es una pieza clave, en el esquema de Max Hernández. No, la primera. ¿Cómo te sientes? Feliz, y orgulloso de mi equipo. ¿A quién dedicas este paso? Gracias a la gran final. A mi familia, a mi apoyan. ¿Quiénes son? Nómbralos. Jorge Uribe, y María de los Ángeles. ¿Son tus papás? Sí. ¿Están contentos también? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Fue un partido muy difícil, pensamos que íbamos a perder en el último, pero por la tabla pasamos, gracias a Dios. Darle con todo y ganar la final. No sé, contra el que nos toque, les vamos a dar. Los invitamos a la gran final. ¿Te gustaría estar en Sultanes más adelante? Sí, si Dios quiere. ¿Por qué? No sé, la competitividad, dar algo, que mi familia esté orgullosa de mí. Vengan a entrenar, es gratis, y no se metan drogas. Es muy difícil, es muy peligroso. Además de Giovanni, además de Giovanni, pues también Kevin Jordan es otro jugador importante en este equipo de San Rafael, en Laces Express. De La Laguna, Tomás Unchal. ¿Es tu primera gran final o ya has disputado alguna? Es mi primera gran final, ya había jugado otras regionales, más pequeño, pero es la primera vez que llegamos a la final. Hay emoción, ¿no? Sí, mucho por parte del equipo mía, de la gente que nos acompañó el día de hoy. que lo estuvimos trabajando mucho, a base de esfuerzo, dedicación, venir a entrenar también nos ayudó mucho, lo que el entrenador nos decía y bueno, el apoyo de la gente también nos había ayudado bastante. Sí, bueno, siempre digo que ningún rival es fácil, cada equipo tiene su forma de juego y bueno, Uchi hoy lo demostró, pero nosotros jugamos de locales y bueno, logramos aclarar el resultado para pasar a la final. Es algo que empecé a practicar desde pequeño, desde los cuatro años. Mi papá me enseñó y bueno, después me trajo a esta academia que es muy bonita, llevo aquí desde los cuatro años y aquí he estado todo este tiempo y me gusta mucho, es algo que me apasiona. Sí, sin duda, tercera edición es algo muy bonito, es aparte formativo también y sí, quisiera ser parte. Sí, a la gente que, bueno, más que nada a los jóvenes que hacen esto, invitarlos a que practiquen un deporte, a que se unan a esta academia que es muy bonita, nos enseñan demasiado el deporte, el compañerismo y todo eso. Un saludo a mi mamá, Lorena, que vino hoy aquí a apoyarme, a mi papá también que vino un rato. ¿Cómo se llama tu papá? Ignacio. Un saludo para ellos y muchas gracias por apoyarme en esto que se fue. Bien, pues ahí está Kevin Jordan, también importante jugador de San Rafael Enlaces Express Tamazunchale, les deseamos lo mejor a estos chicos, desde luego a cada uno de los participantes de esta escuadra que representa Tamazunchale en el Regional Sub-15 que inicia la odisea este sábado, allí en el campo número dos de la UDETA, la invitación para que acudan y apoyen al equipo a las cinco de la tarde, esperemos que sea un gran partido y desde luego que saquen tajada porque allá en Jilitla va a ser una aduana complicada, todo se puede en base a propuesta, en base al trabajo que están realizando y uno de los personajes importantes en nuestro deporte porque no sólo apoya a estos jóvenes con el patrocinio, es Emilio Hernández Martel, tiene a su equipo participando en el fútbol de la Majac, lo ha hecho en el fútbol de Temamantla, en el fútbol de San Rafael en su momento con su empresa de Turismo Express pues apoya al deporte, esto es bueno por la gente que se suma e impulsa a los jóvenes, aquí tenemos a Emilio Hernández Martel para todos ustedes. A lo mejor porque de chico no tuve la oportunidad pero pues ahora sí que pues eso, siento que de chico no tuve la oportunidad de fútbol y pues yo quise, pues fue aquí uno de mis hijos y es igual y pues apoyar a los niños porque sí, traen nivel los chavitos. Hay talento, ¿verdad? Hay talento, se ven, juegan bien y pues sí, estuvo muy bien este partido, de hecho, se pasó a la final y pues sí, ahora sí que da alegría. Así, claro, así se siente bonito, así ya está, se siente uno pues bien realizado con los niños y más le digo que mi hijo también ahí está en este, pues en el equipo y pues jugó, ya agarró la titularidad y anda, ahí se va desenvolviendo poco a poco y ojalá y yo hay que impulsar el deporte para que, pues ahora sí que para que se dediquen y no, no nomás estén pensando en otras cosas más que en el fútbol que es lo, que es lo bonito. Importante que estén los padres y los hijos juntos, ¿no? Ah, claro, muy bien, no, sí, y de hecho este equipo, sí, sus padres han apoyado mucho a los chavitos, los acompañan y cooperan para que sus hijos sigan y sí, pues ahí estamos con lo poco que se puede apoyar, porque ya ve, la situación, pero sí, sí, estamos y seguimos y igual vamos a darle a los chavitos a ver si, si Dios quiere y seamos campeones, ¿cómo no? Porque sí, no, sí, hay mucho talento, no sé, usted también se dio cuenta, pues tú, usted, y yo que hay chavitos que mueven muy bien el balón y aquí va a haber talento, se ve que sí, sí, pues igual seguirlos apoyando y pues solo decir que estar con ellos, porque sí, por lo regular siempre los chavitos cuando están sus papás como se ven más apoyados y sí, sí, yo veo que, pues sí, veo muchos niños con caras alegres y veo padres de familia esperándolos, trayéndoles su refresquito, su gaito, su refrescándolos y es muy bonito. Se hace convivencia, ¿no? Claro que sí, mucha convivencia con ellos y es lo bonito, para que no se metan en drogas y todo eso, ¿ah? que para qué, pues sí, es lo que quiere uno de padre, lo mejor para ellos. Claro que sí, sí, aparte, como no, me motiva y pues ahora sí que con lo poco que se puede, pues apoyamos y sí, y aparte, pues igual la promoción para la empresa también, ¿eh? Paquena. Qué bueno. Bueno, gracias Emilio por esa entrevista. No, no, al contrario, aquí. Bien, pues ya escuchamos ahí a Emilio Hernández Martel, quien es patrocinador del equipo San Rafael Enlaces Express. Tamazunchal, les recuerdo este sábado a las 5 de la tarde en el campo número 2 de la Udeta, el enfrentamiento, la gran final del fútbol regional sub-15, enfrentando a Centro Práctico Teórico Infantil de Fútbol Gastón Peralta de Gilitla. Será un duelo muy interesante, la afición seguramente se dará cita para vivir de cerca las hostilidades de este enfrentamiento. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar tenemos más información deportiva para todos ustedes. Amigo cabalgante, te saluda Brie Sánchez López, presidenta municipal de Tampacán, San Luis Potosí para invitarte a la tradicional cabalgata el día domingo 14 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción de María, partiendo del ulero a las 10 de la mañana hacia la cabecera municipal. Te esperamos, no faltes. Por primera… ¡Suscríbete al canal! 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 Si tus ojos sentían, tal vez solo vi Domingo 14, residente Esto es una fiesta de locos Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme Lunes 15, Alejandra Guzmán No tú me llamas Hacer el amor con otro Martes 16, J Balvin Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Miércoles 17, La Mafia Jueves 18, Nicky Jam Viernes 19, Los Acosta Sábado 20, Eden Muñoz Quiero tomar con quien me quite la vida Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Domingo 21, Banda MS La que más me hizo llorar Y allá donde estoy, que donde necesitará Es que me quieres tan enamorar Lunes 22, Danny Ocean Martes 23, La Arrolladora Miércoles 24, Cumbia King Jueves 25, Emanuel Viernes 26, Cardenales de Nuevo León e Invasores de Nuevo León Sábado 27, Gerardo Ortiz Sábado 27, Gerardo Ortiz En San Luis estamos de fiesta Vamos a la Feria Nacional Potosina Aquí te esperamos porque aquí te queremos Potosí para las y los potosinos Bien amigos, continuamos Más información deportiva para todos ustedes Y bueno, pues una liguilla sin polémica No es liguilla La mayoría de los partidos transcurrió normal Sobre todo los partidos de la mañana del pasado domingo En el torneo Alejandrino Bolillo Raigadas de la Liga Municipal de Fútbol de la Majac Donde el Sefor Gobernadores se impuso dos por uno A la escuadra de Enlaces Express Por parte del equipo de Emilio Hernández Martel Dirigido por Simón Solís Fue Fernando Godínez El excelente quien logró el tanto Mientras tanto por el equipo de Paco Piña Sefor Gobernadores Y Manuel El Paloma Hipólito se hizo presente en el marcador Y Carlos Godínez, el zurdo del rastro Concretó la segunda anotación Dos por uno Una victoria importante para Sefor Que sigue caminando a pesar de las ausencias De los sultanes de Tamasunchale Y bueno, eso es en el enfrentamiento Entre Sefor y Enlaces Express Que se define este fin de semana Así que será interesante Les voy a platicar un poquito más adelante La programación que se va a dar Para el domingo Domingo siguiente Aquí en el campo Amahac de Zacatipán Mientras tanto El enfrentamiento entre Reica Constructora Reica Royal Prestige Y la escuadra de los eléctricos El marcador que ha dado uno por uno Se va a definir también el domingo Duelo parejo Zenón Martínez por los eléctricos Y por el equipo de Royal Prestige Constructora Reica Fue Vicente Vita Uno por uno Este resultado Que se dio en la fecha dominical En esta liguilla importante Del fútbol de Tamasunchale Y bueno En el partido de las dos de la tarde Tenemos ahí imágenes De Constructor Ortiz Versus Barrio del Carmen Ahí surgió la polémica En arbitraje de Arturo Razo Torres La verdad Que Porfirio Santos El canserbero del barrio del Carmen Fue determinante Fue clave Fue preciso para evitar Que Rodrigo Meraz Pudiera causar daño aquí También una de las jugadas Polémicas Que incluso pudo ser Hasta cartón rojo Por ese codazo De el jugador Con el número 10 De parte del barrio del Carmen Hubo reclamos También por el lado contrario Pero bueno Parte de estas situaciones Agarró atrás Al silbante Arturo Razo Torres Y después Ante tanta insistencia Y que Rodrigo Meraz Prácticamente estuvo seco En su ofensiva Porque pudo cosechar Tres o cuatro anotaciones Pues el de Corozal Veracruz El demonio de Corozal Veracruz No pudo hacerse presente En el marcador La insistencia Y sobre todo El trabajo de Porfirio Santos Que prácticamente Aplacó todo Aquí vemos el primer gol De Osvaldo Sevilla Y vemos como se perfila Sale Porfirio Santos Aquí si no pudo hacer nada Y finalmente La perra Sevilla Terminó Con la pelota Al fondo del arco Uno por cero A pesar de la insistencia Del barrio del Carmen Que se estuvo comportando De la mejor manera Aquí vemos Otra oportunidad De Rodrigo Meraz Sin embargo Muy bien Porfirio Santos Impidiendo Que el marcador Se ampliara El partido A pesar de la insistencia De Constructor Ortiz Que estuvo generando Explosividad En la primera parcialidad Terminó Uno por uno Fue hasta el segundo tiempo Que ahí vemos Otra buena jugada De En este caso Adán Pérez Que le sacó La pelota Perfectamente Sin falta A Rodrigo Meraz Que como ya lo dije Estuvo con la pólvora mojada Y bueno Pues el El equipo De El Carmen Estuvo insistiendo Hasta que finalmente Mediante anotación De Torres De Cristian Torres Logró El gol Que le dio Si bien En este caso J. Carmen Antonio Cortés Que fue habilitado Como portero Bueno Pues la polémica Fue precisamente En una pena máxima Que sancionaron Al Pollo Vemos allí Y vino Y vino La perra Sevilla Para concretar El 2-1 Con que Constructor Ortiz Se Llevó El primer partido Dos por uno No aprovechó La expulsión De El Carmen Le faltó Más profundidad Y finalmente Constructor Ortiz Terminó ganando Dos por uno Al equipo Del barrio Del Carmen Y acá Bueno Pues Parecía que El equipo De San Rafael Se comería Totalmente De barrera Constructores El partido Estuvo parejo Hasta Cierta parte Del encuentro Aquí ya vemos Colada otra imagen Del juego De Constructora Ortiz Pero bueno Ya nos pusieron Los goles De San Rafael Tenemos Esperemos Si tenemos Creo Aquí tenemos Ya Los goles De San Rafael Y también Más bien De barrera Constructores Que fue el que Terminó Apabullando A San Rafael En el segundo Tiempo Pues Después de las Anotaciones La primera De Everardo Antonio Vertical Este jugador Comunitario Que terminó Anotando El 1 por 0 Aunque acá Se pierde El segundo Tanto Aquí pudo Incluso hacer Otro gol Vino Aldo Martínez Y El mejor gol De la tarde Lo cosechó Abram Valderas Un golazo La verdad Que hizo Abram Valderas Que en su momento Ha jugado Con los equipos De Paco De Paco Quezada Juniors Ahí vemos También Everardo Antonio Bueno Pues El equipo De barrera Constructores Terminó Muy por encima Y la mojarra Escamilla También conteniendo La metralla Por parte De la escuadra De San Rafael Que le robaron El quinto gol Ganadores Las acciones Artis va a llegar Con toda su arsenal Y en este caso Las ausencias En el primer partido De Eddie Valderas Y de El goleador José Luis Casilda Lárraga Van a ser determinantes Y seguramente Miki Ortiz Va a acercar A estos dos jugadores Que le van a dar Pues la ofensividad Necesaria Para tratar De llevarse El triunfo Y desde luego Colarse a las semifinales Y no tener Una sorpresa Lo mismo que Alexis Rivera Que seguramente Será importante En el esquema Para este domingo Bueno Pues El cierre Va a ser interesante También En la fecha dominical Los invitamos A vivir de cerca Todo lo que Va a acontecer Allá En el campo Amahac De Zacatipán La liguilla La fiesta grande Del torneo En honor A don Alejandrino Raigadas Valderas El popular Bolillo A quien enviamos Un saludo muy especial Y desde luego Deseamos Que el barrio Del Carmen Pues logre Logre una hazaña Épica Y que de esta manera Pueda colarse A la serie De semifinales Todo puede pasar En el fútbol Nada hay que descartar Desde luego Los méritos Se hacen Haciendo goles Los méritos Se hacen Comportándose De la mejor manera Y en el escenario Y sacando El resultado Vamos a ver Que determina La diosa Del rectángulo Con 453 Gramos De alma Este domingo Y quienes Logran avanzar A la serie De semifinales Se viene cerrando Esta competencia Un gran homenaje Para Don Alejandrino Bolillo Raigadas Y gane Quien gane Finalmente Él recibe un homenaje Desde luego Siempre ha seguido El barrio del Carmen Lo ha apoyado Y que más Diéramos Para que Su equipo Estuviera En la finalísima De este certamen Deportivo Pero el que define El que determina Es el balón Y el fútbol Vamos a ver Que sucede Este próximo domingo Los invitamos Al desenlace De las semifinales De esta competencia Del fútbol municipal Del amajac Bien Continuamos Continuamos Tenemos Información Del balompié De San Martín Aunque antes Déjenme comentarles Que Antes de ir Con San Martín El balompié Máster Hay programación Para este fin De semana Interesante Lo que va A suceder En el campo Amajac De Zacatipán También Viene ya Lo que es La última jornada Del torneo Y pues ya están Los ocho Clasificados A la fiesta Grande De la competencia En honor A Benigno Zamora Hernández Y desde luego La programación Para este fin De semana Por el momento Matlapa Es el líder Con 44 puntos Y más 49 San Miguel Tiene 44 Y más 37 Telesecundaria Tiene 40 Y más 30 Cafeteros de Gilitla Tiene 34 Garzas Blancas De Axtla Tiene 32 Sindicato de la Cruz Que sorprende Tiene 29 Nueva Alianza 27 Y Barrio de Guadalupe 23 Serían los ocho Clasificados A los cuartos De final De este torneo En honor A Benizamora Huchihuayán Que tiene 17 Forza Azul Con 2 Y Unión Aranjos Con 6 Están pues fuera Ya de la fiesta Grande En cuanto al goleo Individual Pues está muy interesante La pelea Por el goleo Individual En el Balompié Master Porque Víctor Manuel El Penco Martínez De San Miguel Que hizo una quintilla De pepinazos Tiene 23 goles Y Ligui Larkui De Matlapa Que antes había hecho 5 También Quedó en 19 Adolfo Alejo Está fuera De la competencia Después de su fractura De Peronex Se quedó en 17 goles Así que será interesante Esta última jornada Sobre todo Por los rivales Que van a tener Tanto San Miguel Como Matlapa Para este Fin de semana Pues podemos ver aquí Que Matlapa Enfrenta a Fuerza Azul El líder Con 44 puntos Contra Fuerza Azul Que tiene 12 Además una artillería Importante A ver cuántos goles Tiene de cosecha Ali Willard Para aún Disputarle El trono de goleo A Víctor Manuel Martínez Esto será a las 9 de la mañana Y a las 11 San Miguel Enfrenta a Unión Aranjos También otro de los equipos Coleros Apenas tiene 6 puntos Víctor Manuel Martínez El Penco Bisuet Con 23 anotaciones Tiene la oportunidad También de cosechar Así que será interesante También este duelo 11 de la mañana San Miguel Unión Aranjos A la 1 de la tarde Garzas Blancas De Axla Contra Gilitla A las 3 de la tarde Nueva Alianza Contra Sindicato Y a las 5 de la tarde Telesecundaria Contra Uchihuayán Interesante este partido De Garzas Blancas De Axla Cafeteros de Gilitla Garzas Blancas Que tiene 32 puntos Y los cafeteros de Gilitla Que tienen 34 Muy interesante Los dos equipos perfilados Ya rumbo a la fiesta grande Después de esta jornada Completa De fase regular Se vendrán juegos pendientes Y próximamente La fiesta grande De este torneo Que culmina el homenaje También a Benigno Zamora Hernández Que inició Hace varios meses Con una fiesta deportiva La ceremonia de inauguración Y que cerrará Con la finalísima De este certamen deportivo Muy buenos equipos La verdad Podemos decirlo Entre los favoritos Matlapa Que llegó con ganas De destronar a San Miguel San Miguel Que es el actual monarca Pero que me dicen De Telesecundaria Que ocupa el tercer lugar Con 40 puntos Y es uno de los favoritos También Para pelear el trono Lo mismo que Garzas Blancas Y Gilitla Gilitla y Garzas Blancas En ese orden Y bueno Pues Sindicato Que también está haciendo Las cosas bien Y que busca también Ser antagónico Nueva Alianza Que de pronto Bajó Su nivel Pero puede meterse Con actitud A pelear Ahí entre los ocho grandes Así que vamos a esperar A ver que determina La pelota De fútbol Interesante Lo que se viene En el desenlace De este certamen Deportivo De futbolistas Mayores de 40 años Bien Ahora si Nos vamos a ir Hasta el Guayal Y por allá Se dieron Las grandes finales Del fútbol Siete Municipal Tanto varonil Y femenil Y bueno En la competencia Varonil El Guayal Se consagró Monarca De la liga Municipal De fútbol Siete De San Martín Chalchicuautla Al imponerse Dos por cero A los pollos Gestando una explosiva Guerra civil Con el arma Perfecta Llamada Balón El campo Del Guayal El campo De la delegación Del Guayal Se convirtió En el escenario Perfecto Para que La diosa Del rectángulo De las pasiones Desprendiera magia En fusión Con los protagonistas Además Se colmó De aficionados Que acudieron Para disfrutar Del paquete Balompédico Que ofreció La profesora Olga Hernández Coordinadora Del deporte En la zona Norta De este municipio Especialmente En el Guayal Desde que Los árbitros Marco González Y Briz Ahumada Permitieron La movilización De la pelota Se abrió La pauta Para que Ambas Escuadras Buscaran Golpear La estructura De sus rivales El arco Custodiado Por Efraín Lara Pues No recibió gol Por ahí Los pollos Trataron De lanzar El picotazo Pero no lo lograron Fue en el lado Contrario Que Finalmente El Guayal Logró Las anotaciones Vía los valladares Alonso y Joel Concretaron Las anotaciones Uno en la primera parte Otro en el segundo tiempo Y de esta manera El Guayal Se consideró monarca Por el lado contrario También Lo intentaron Los pollos Con la gata Hernández Con Ángel Gabriel Carlos Hernández Pero La saga rival La verdad Que se comportó A la altura Campos y grandes Estuvieron con un buen trabajo Lo mismo que Luis Gómez Así el Guayal Se consagró monarca En el fútbol Baronil Y entre las chicas Para el fútbol Femenil Pues Tras un vibrante choque Que se desvinió Hasta los temibles penales La escuadra De Sport Girls Se apoderó Del campeonato De la liga municipal De fútbol Siete femenil Del Guayal San Martín Chalchicuautla Al derrotar A su similar De las casadas Empoderadas Dos por unos Los árbitros También Marcos González Y Brizio Ahumada Fueron Los que Llevaron Los hilos Arbitrales De estos De estos partidos Y en especial De esta final Femenil Que terminó Cero por cero Y ya en los penales Pues El equipo De Sport Girls Fue mejor Y terminó Por agenciarse La monarquía Nos vamos a ir Con este Estamos viendo La premiación La ceremonia de entrega De los premios Pero nos vamos a ir Con En este caso El especial De penales De las Mujeres Sport Girls Tenemos aquí Especial de penales Del campeón Sport Girls Lo tenemos Para todos ustedes Aquí está La número 13 Si no equivoco Rufina ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tepe Miche! ¡Perez! ¡El disparo! ¡Doña Rosa María! ¡La mamá De los pollitos! Conteniendo La pelota Aquí se faja En la defensa De los tres palos Ahí no pasa Ni el aire Y ahora Viene por las casadas Si me puede auxiliar Maestra ¿Quién es la ejecutora? Gerardo 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 Gómez Ya deposita La pelota Ahí en el punto Penal Le va a meter Alma, vida y corazón Autoriza El árbitro ¡El disparo! ¡Por encima! Bueno Y ahora Corresponde A Jocelyn Arriaga La hija de Carlos Arriaga Un saludo especial a Arlene Villeda Por buen portero Al halcón Villeda Hasta Chapulhuacán Hasta Roberto Alguín Zamudio Estamos transmitiendo en vivo A Jacala Viene Jocelyn Arriaga ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya forma! De conectar la pelota Creo que sí le enseñó Carlitos Arriaga A su hija A conectar a la diosa del rectángulo Con 453 grados de alma Y ahora ¿Quién viene por? Yadira Lara Yadira Lara Por las cazadas empoderadas Tiene que meter la pelota O estaríamos hablando De las nuevas reinas del fútbol femenil De la delegación del Guayal Saludos para Chuchín Vite Para Salvador Lara ¡El disparo! Por encima Y Sporgir es el campeón Hasta ahorita se dieron cuenta Que eran las campeonas Y bueno así concluye Muchísima gente Que se ha dado cita Bueno y después de la culminación Se vino la entrega de los premios Pero déjenme comentarles Que de los tres partidos Que se disputaron Tanto de los terceros lugares Como las finales Pues tres se fueron Hasta la tanda de penales Solamente Guayal Con anotaciones de los valladares Alonso y Joé logró conquistar El título de la rama Bronil En el juego normal Pero Sporgir lo hizo A través de los penales Y en los juegos Por los terceros lugares En la femenil también Al equipo de Tepe Miche Con una gran actuación De Jacibe Alejandra La portera Ahí tenemos las imágenes Lograron en este caso Cosechar el tercer lugar Aquí vemos las imágenes Del campeonato Ahí viene así Esta es la de Tepe Miche Precisamente Jacibe Alejandra Que logró el tercer lugar Y en el varonil Pues fue Jacubal Quien se impuso a Tepe Miche También desde la mancha penal Tres partidos Se definieron En penales Ahí vemos Los varones también Y bueno Pues fue toda una fiesta deportiva La que se vivió allá En la delegación del Guayal Una zona colindante Con Hidalgo Con Veracruz Donde se acerca la afición Muchísima afición Vamos Tenemos es más Un especial Les quería comentar Entonces Jacubal Logró el tercer lugar Baronil Y Tepe Miche El tercer lugar Femenil Nos vamos a ir con el especial Que tenemos desde el Guayal Para todos ustedes Para que vean Dos bandas Una por un lado Otra por el otro Así que el ambiente Fue en grande Así que vamos a disfrutar De este pequeño especial Desde el Guayal San Martín El Guayal San Martín Chalchipauta Venimos a cubrir Las finalísimas Del fútbol Baronil Femenil Y la verdad Estas imágenes Impactan Ver a las familias Ahí vemos La banda de viento Muchas familias Que se han dado cita Vemos reunidos A los niños La verdad Es impactante Ver a muchos niños Ahí jugando Con sus padres Con sus hermanos Muchísimos niños Esto la verdad Es impactante Es determinante Que se cuide Nuestro fútbol Siempre lo he dicho Al fútbol Hay que transportar La mejor ética Lo decía Don Vicente del Bosque Y siempre lo repito Porque si otros Tratan de degradarlo Yo quiero decir Que al fútbol Hay que cuidarlo Al fútbol Hay que mimarlo Hay que transportar La mejor ética Estos círculos Alrededor del balón Muchísima gente Allá al fondo Vemos a más gente Congregada En este escenario Pero también Vemos aquí A la afición Que se ha dado cita Para vivir de cerca Lo que sucede En un campo deportivo Familias completas Que se han dado cita Las vendimias Los chicharrones Los refrescos Los elotes Y todo lo que se vive Aquí vemos A nuestros amigos De San Martín Chachicuautla Y estas vendimias Que están en el escenario Aquí vemos A mi amigo Juan Dolores Que es el coordinador De la zona centro Del deporte Vemos a las autoridades De San Martín Y en este caso A la profesora Eunice Ramos A nuestro amigo Secretario del Ayuntamiento El profesor Eulogio Gente de nuestras autoridades Y todas estas imágenes Son impactantes Son determinantes Porque vemos a las familias En estos tiempos Tan caóticos Tan difíciles La verdad Que lo que están haciendo En San Martín En bien del deporte Realmente catapulta Y favorece a una sociedad Como la de San Martín Chachicuautla Además de que acá En este momento Hay carreras de caballos La gente Se ha dado cita En este escenario Porque están los niños Porque están las niñas Porque están las familias Y por eso siempre les digo A nuestro deporte Hay que cuidarlo Hay que mimarlo Y hay que transportar La mejor ética Desde el campo De la delegación Del Guayal Un servidor y amigo Delfino Matías Bien pues esta Esta fiesta Suscitada En el Guayal San Martín La conclusión De las temporadas El reconocimiento Y vemos la entrega De los premios Ya vimos Se reconoció A cada uno de los equipos Jugadores especiales También que fueron reconocidos Los campeones de goleo Un buen trabajo De la profesora Olga Hernández Hernández Que es la coordinadora Del deporte En la zona norte De San Martín El Guayal Ahí recibiendo Pues su premio También como Campeón Lo mismo que Las escuadras Como Sport Guild Que fueron campeones En la femenil Los terceros lugares En este caso Jacubal Tepe Miche femenil Jacubal varonil Los pollos Que fueron Subcampeones Y mensajes importantes Que se dieron También por parte Del secretario Del ayuntamiento El reconocimiento Para las autoridades Que estuvieron Apoyando ahí Especialmente Al licenciado Luis Fernando Herber Horta El presidente Municipal Constitucional De San Martín Chalchicuautla Respaldando el deporte De la liga municipal De la liga municipal De fútbol 7 de Tampacán Al imponerse 2-1 Sport Bar El Regio En una finalísima Fraguada En el pequeño rectángulo De la unidad deportiva De Tampacán El primer gol Fue En este caso De penal Y de esta manera Pues 2-1 Fue El resultado De esta Gran final Un buen partido Entre la intensidad De las acciones Sobre el minuto 16 Tras un tiro de esquina Que cobró Memo Honguitud El esférico A segundo poste En el recentro Quedó para Poli Martínez Quien buscó Meterse en diagonal Para ponerse En posición de tiro Pero En la disputa Del esférico Cayó dentro del área El silbante Herrera En este caso Sancionó la pena máxima Y Poli Martínez Vino para conseguir El 1-0 Así se fue el partido Prácticamente En los instantes finales Cuando Roque Perdió la pelota Con Edgar El Tucán Hernández Y finalmente La envió A intimidar Con los hilos Para el 2-0 Todavía Respondió La escuadra De los amigos De Teto Tenía el 2-0 Sus rivales Después En el regio Acortaron distancias Ya en la parte Final Y de esta manera Pues Se terminó El partido Con un 2-1 Y el campeonato Para los amigos De Teto Entre los personajes Importantes De esta gran final Se encuentran Precisamente Poli Martínez Quien habla Para todos ustedes Vamos a escuchar Lo que nos dice Poli Martínez Pues ya Varios torneos Representando a este Personaje Amigo de todos Ernesto Javier Alias Teto Y pues Cada partido Ahorita Pues es A memoria De él Y desgraciadamente Pues ese torneo Se nos adelantó Un gran amigo Nuestro portero Estrella para mí Guadalupe Mejía Y pues todo esto Es a nombre De ellos dos Al trabajo De los compañeros Y pues Uno que Está haciendo El esfuerzo De venir de Fuera Pues gracias a Dios Se nos dio El marcador Y el resultado Y pues De nuevamente De campeones ¿A quién dedicas Este campeonato? Primeramente A mi familia Mi mamá Que Primera vez Que viene a verme En una final Y la afición Los compañeros Que nos apoyan Y pues Como lo repito A Feto Y a nuestro amigo Lupe Y paz y descanse ¿Qué te ha dejado El fútbol A lo largo de los años? Pues ¿Qué te diré Diciendo Tú has vivido esto Día a día Este El fútbol Es lo más bonito Que hemos vivido Los que nos gusta El fútbol Amigos De la Huasteca La región Aquí Más que nada Pues La amistad De muchos Aquí en la Redonda Tenqueán Conchal Matlapa Quilitla Axla San Martín Ni se diga Este Es la amistad Más que nada Lo más bonito Nos ha dejado Pues esperemos Tenemos una presidenta Que Que ha estado trabajando Muy bien La verdad Que ha venido Se va demostrando Que apoya el deporte Y primeramente Dios Pues yo sé que Que de la mano De todos Se va a hacer Este proyecto Con la unidad deportiva Se va a mejorar Y que venga Algo mejor ¿Ya no estás viviendo En Tampacán O trabajas fuera? Ahorita radico En Guanajuato Por Ahora sí que Trabajo Mi esposa Ahora sí Por matrimonio Este Desde allá venimos Ahorita Gracias a Dios Pudió las vacaciones Y pues Se me dio La fecha El tiempo Y estar presente Aquí Este Pues ahora sí que Que disfruten Del fútbol Es lo más bonito Del deporte Sin hacer menos A los demás ¿Verdad? Pues Que vio el fútbol Bien Otro De los jugadores Importantes De amigos De Teto Que lograron Este campeonato En el fútbol Siete De Tampacán Edgar Hernández El popular Tucán Que se ha coronado Campeón Incluso en Tamazunchal En Ciudad Valle Es un jugador Que se formó En Zapopan Pero que es De la localidad De Coyahual Tampacán Tampacán Más que nada Se lo dediqué A mi amigo José Mejía Que él Pudo como olvidarlo Siempre me decía Que Pues él siempre Me hacía la invitación A todos los torneos Aquí en la pitaya Aquí Incluso aquí Él fue el que me invitó Y pues Un gran amigo Que me dolió Su pérdida La verdad Porque pues Estaba muy joven Y pues No nos la esperábamos Ya Pero pues Gracias a Dios Que se me dio Ese gol Del título Y pues Va dedicado para él Sí, sí Claro Fue muy reconocido Y este Y la verdad Este También aquí El fútbol Pues ha crecido mucho Hay muchos chavos Que están jugando Muy bien Este Este Ya hay muy buen nivel Y en este campo Pues es un poco Más complicado Porque es más chico Pero Aquí se ganan Los partidos Con mucho valor Y con mucho esfuerzo Y pues Gracias a Dios Nosotros Fuimos más contundentes Ese campeonato Se lo dedico A mi amigo José A mi familia A mi niño Que gracias a Dios Este Me lo dejó Por fin Mi niño Oliver De 8 meses Y a él También se lo dedico Espero Y que ya Un poquito más grande Este Poderle enseñar Todo esto Que ha recorrido Y no se pierde Vamos a estar Tratando el campeonato Gracias Gracias a Dios Bien Me siento muy contento Me siento muy contento De ser campeón Y pues Feliz jugar con mi hermano Aquí Con los grandes Como Poli Y Tucano Muy contento Desde chiquillo Que pues Viendo a mis hermanos Jugar al fútbol Y de ahí agarré Hace falta en este municipio de Tapacán Pues me siento muy contento Porque pues a la vez Usted también va aprendiendo Y va agarrando Más Juego Experiencia Experiencia Y todo va para adelante Sí Muy bien ¿Cuántos años tienen? 19 Pues echándome ganas ¿Sí? Sí ¿Aparte estudias? No, ya no estudia Nomás trabajas Trabajas Bien Pues sigue así Que le sigue echando ganas Y pues próximamente Pues van a ser campeones Sí, sí me gustaría mucho ¿Qué le pedirías a las autoridades? Que ya Que se vayan apurando Para que se abra Bien Gracias Luis Miguel Nos vemos en la próxima Gracias por su viaje Bueno y más allá de todo Lo importante es que los jóvenes De las comunidades No tan solo de De Tampacán Sino de toda nuestra región huasteca Se involucren en las actividades deportivas En vez de estar Inmersos en situaciones Que no convienen Que los alejan Que los transforman Que los afectan Como seres humanos Así que El deporte es un aliado perfecto Para los seres humanos Para las familias Para que las nuevas generaciones Estén Catapultándose Y desde luego Canalizando sus energías De la mejor manera Eso es bueno Siempre estará La oportunidad Que tenemos A través de los medios De comunicación Para dar esa Esa ventana A cada uno De los protagonistas Importantes En las diferentes Organizaciones deportivas De toda nuestra región huasteca Continuamos También las mujeres Tienen la oportunidad De maniobrar A la diosa del rectángulo O el balón También al artefacto redondo Con 453 gramos de alma Y el fútbol femeril De la colonia XW Tendrá gran final Este sábado Acá precisamente En el campo De la colonia XW Se viene La conclusión A las 6 de la tarde Será la gran final De el fútbol De la colonia XW Ya está todo listo Después de que El deportivo Anaya Superara 7 por 4 En el score global Después de ganar 4 por 1 En el juego De vuelta Un 3 por 3 En la ida Y bueno Las anotaciones Por parte del conjunto De En este caso De deportivo Anaya Fueron obra de Daisy Loyola Que hizo un par de Anotaciones Con uno cada uno Se fueron Alma Martínez Y Ofelia Pérez Para sentenciar El marcador 7 por 4 América López Fue quien marcó El gol Por Inovechon De esta manera Deportivo Anaya Se coló Al enfrentamiento Por el campeonato De esta organización Deportiva La espiga Mientras tanto También Líder del setame Deportivo Se coló A la gran final De la liga independiente De fútbol femenil De la colonia Que hizo el igual Derrotar 2-0 Y 4 por 0 En el score global A Real FC En el juego De ida 2 por 0 Y en este juego De vuelta 2 por 0 Gloria Serna Y Adriana Valdera Se encargaron De concretar Las anotaciones Con que el equipo De la espiga Se coló A la finalísima De este certamen Deportivo Los invitamos Se viene El desenlace De esta competencia Y precisamente Será Entre A las 5 de la tarde Por el tercer lugar Real FC Contra Innovations Y a las 6 de la tarde Deportivo Anaya Contra el espiga La espiga Contra el deportivo Anaya Y acá vemos El deportivo Sol Después de estas Finales femeniles Que le he anunciado Acá vemos Estas imágenes Del campeonato Infantil De los niños Y precisamente Vamos a dar Esta información El deportivo Sol Se consagró Monarca Y ahora regresa Después de vencer A Servicio Barrera En la gran final Pues ahora regresa Para enfrentar Ya el campeonato De liga De acuerdo a la información Que nos hizo llegar Isaí Manilla Presidente de esta organización Deportiva Vimos toda una fiesta Deportiva Y bueno Este Sábado 13 de agosto A las 9 de la mañana Van a ser Los primeros Enfrentamientos Y aquí tenemos ya Huachocotitla Contra Aba Kids A las 10 de la mañana Zacatipán Contra Sultancita 11 de la mañana Buenos Aires Contra Innovation Kids Y a las 12 horas Tenemos que Servicio Barrera Contra Deportivo Sol Duro Pendiente Y también revancha Para Servicio Barrera Después de que el Sol Logró El campeonato 7 por 0 Los Hernández Hicieron un par De pepinazos Y de esta manera El Deportivo Sol Se consagró monarca En esta Competencia De Infantil Celebrada En este escenario De la colonia XEW Fueron David Hernández Y Francisco Hernández Que hicieron Un par de goles Cada uno Además Juan Silverio Hugo Yael Y Sergio Isaí También concretaron Por el Deportivo Sol 7 por 0 Vencieron A Servicio Barrera Pero el mejor juego Se dio Ante las Sultancitas Donde Sagaón Había secado La ofensiva Del Deportivo Sol Y Diana Solorza No se había comportado No se había comportado a la altura En el último instante Lograron el gol Vía penal Y empataron En semifinales Y se fueron A los temibles penales Donde Lamentablemente Las Sultancitas Quedaron marginadas Sol se instaló En la final Y se consagró monarca Y ahora pues se viene Entonces ya El campeonato de liga Ya les anuncié Los partidos Para este sábado La invitación es Ahí en el campo De la colonia XW Muy cerca Del Cárcamo de Apas Y por supuesto A la altura Del predio Don Pedro Luna Ahí En el afluente Dramajá Que está Este pequeño escenario Para ir a divertirse Y apoyar A los chiquillos Ahí vemos El festejo Por parte De los chicos Que se emocionan La tanda de penales Ante Sultancitas Que dieron El mejor partido La verdad El mejor partido En esa Tarde De celebración Del fútbol Infantil Bueno pues Están entonces Invitados Para este sábado A esos Enfrentamientos En el campo De la colonia XW Les voy a repetir Precisamente La programación A las 9 de la mañana Coachocotitla Contraba Kids 10 de la mañana Zacatipan Sultancitas Buenos Aires Contra Innovation 11 de la mañana Y Servicio Barrera Contra Deportivo Sol A las 12 horas Bien pues La Copa Coxcatlán También está Interesante Con eso Terminamos También Pues se viene Ya del 16 Al 18 De diciembre En las categorías Menores Los equipos Que quieran Participar En esta primera Copa Coxcatlán Incluso Tenemos aquí Unos mensajes De Yair García Un mensaje De Yair García Otro de los jugadores También De alto rendimiento Las categorías A participar Este 16 17 18 De septiembre 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aquí está Así que vayan Ahí nos vemos Hola Hola que tal Les habla Héctor Reynoso Export de la Chivas Y quiero Invitar A que participen En la Copa Coxcatlán En su primera edición Este 16 17 Y 18 De septiembre Y que aprovechen Este gran torneo Esta gran copa Con grandes equipos Y que Tiene una gran organización Se la recomiendo Ahí su amigo Héctor Reynoso Un fuerte abrazo Bueno pues ahí están Jugadores importantes Ex futbolistas De primera división Invitando a la Copa Coxcatlán 16 17 18 De septiembre Categorías menores Nos vamos Ya les doy el rol De Temamantla Donde Fierro Lugo Y Colonia Juárez Son los líderes Con 6 puntos Para este sábado A la 1 de la tarde Tenemos que La Monumental Enfrenta A mejores amigos A las 3 de la tarde Fierros contra Papá de los Pollitos A las 5 de la tarde Constructora Barrera Contra La Tribu Para el domingo 8 de la mañana Cachorros contra Aquino y Asociados A las 10 horas Deportivo Lugo Contra Arroyito A las 12 horas Amahac Contra Deportivo Amahac Contra Amahac A las 2 de la tarde La Morelos Contra Panteras Uncapapelería A las 4 de la tarde Temamantla Contra Colonia Juárez Y cierra la actividad 6 de la tarde Coca-Cola Contra Real Aguacate Bien amigos Es la información deportiva Muy buenas noches Los saluda su amigo Delfino Matías Lórez ¡Gracias por ver! Música Gracias por ver el video.